Y durante las próximas 24 horas tendremos en República Dominicana precipitaciones entre moderadas y fuertes. Esto debido principalmente a la incidencia de una vaguada que se encuentra localizada al norte de República Dominicana. Es un sistema frontal que estará aportando precipitaciones en gran parte del país. Mientras tanto, para los próximos días va a permanecer esta condición lluviosa, específicamente hacia la cordillera central, también hacia la zona norte, Sibao, noreste, también hacia el sureste. Y por supuesto que esta tarde y esta noche hay pronóstico de lluvias ligeras en la zona metropolitana de la capital dominicana. El oleaje también ha empezado a tornarse muy peligroso en el territorio nacional, específicamente en la costa atlántica. Desde Montecristi hasta la isla Saona estará llegando alto oleaje. Esto influenciado principalmente por el sistema frontal que está ubicado al norte de República Dominicana y por un sistema de baja presión localizado al norte de nuestra zona de pronóstico, pero distante de la región del Caribe. Tendremos esas mismas condiciones por lo menos hasta el lunes. Ya el martes el oleaje empezará a tornarse moderado. Y mientras tanto, en la zona del Mar Caribe estarán registrándose olas entre normales y moderadas. Esto debido también a la misma influencia. Podríamos experimentar durante los próximos días un incremento en las precipitaciones porque otro frente frío estará llegando el miércoles o el jueves al panorama meteorológico nacional y así también incrementar las precipitaciones al final de la próxima semana en gran parte del país. Las temperaturas por su lado van a permanecer muy frescas durante los próximos días. Gracias. Gracias.